Como alarma, por ejemplo en la mañana, a las 7.25 de la mañana tocaban un pito, dos pitos, dos pitazos, y era como una sirena, bastante fuerte. A las 7.25 y a las 7.30 tocaban un pito largo, que ya era la hora que la gente tenía que entrar a trabajar. Después salía la gente del trabajo a las 11.30, tocaban el pito a las 11.30 para que la gente fuera a almorzar, los trabajadores. A las 5.00 para las 1.00 tocaban los dos pitos de aviso, de prevención, y a las 1.00 tocaban el pito que ya la gente tenía que estar trabajando. Y después, a las 5.00 de la tarde, tocaban el pito de salida de la gente, de su trabajo. Todos los días igual, y a las 11.00 de la noche igual, todos los días, uno se acostumbraba. Para todos, a los empleados y obreros. Y eso también, esa alarma la usaban para cuando había incendio. Tenían un sistema de bocinazo programado, cuando era en los distintos sectores, en Dublé, Norte, Americano, distintos pitazos para saber dónde era el incendio. Gracias. 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 Gracias.